Estaba observando como unos jugadores estaban reunidos en el polo norte, al parecer ellos se encontraban ahí haciendo un evento, hasta que minutos después llegó un chico llamado 666, y me pareció raro porque había llegado volando. Este chico los miró y de repente empezó a romper todo, y al parecer tenía un pico super ilegal, así que me aparecía delante de él y le dije que esto no estaba permitido a mi servidor, entonces lo terminé congelando con un comando especial. Luego de eso lo teletransporté a una prisión donde había bastante nieve, luego le di una pala de madera y le dije al chico que para salir de esta prisión tenía que sacar toda la nieve, pero por cada comentario que hagan en el video se reiniciará la nieve. Deja tu like si crees que estoy haciendo lo correcto.